La inseguridad ciudadana y a esto sume el narcotráfico porque la pelguene en Cochabamba se incautó de 120 kilos de droga camufladas en un compartimiento de una volqueta. Grave sin duda, más de 120 kilos de droga incautó la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico escondidos en un compartimiento de una volqueta. Sucedió este fin de semana cuando los efectivos policiales realizaban allanamientos a viviendas en el municipio de Sacaba. Se presume que la droga tenía como destino el departamento de Santa Cruz. Del lugar se ha logrado secuestrar 129 kilos 985 gramos de cocaína. Del operativo se detuvo a tres personas, entre hombres y mujeres, todos ellos familiares. Los mismos fueron puestos a disposición del ministerio público. En las primeras investigaciones se conocen que esta volqueta se iba a dirigir al departamento de Santa Cruz, presuntamente al sector de San Julián.